Música Miren fíjense lo que dice el Catecismo en el número 1739 Libertad y pecado La libertad del hombre es finita y falible O sea que tiene fin, tiene límite Y también es falible, o sea que puede fallar la libertad del hombre De hecho el hombre erró, libremente pecó ¿A quién se refiere? ¿A quién se refiere cuando dice aquí el Catecismo? De hecho el hombre erró, libremente pecó ¿A quién se refiere? Podemos pensar que se refiere a Adán Pero no, se está refiriendo a mí Y si me lo permiten Se está refiriendo a nosotros No nada más a Adán O al resto de los hombres O a los que no están aquí Hombres y mujeres que no están aquí Se refiere a todos nosotros Al rechazar el proyecto de amor de Dios Se engañó a sí mismo Y se hizo esclavo del pecado Palabras fuertes que pudiéramos decir No, no se refiere a mí Aquí no puede referirse a mí Si dice que se engañó a sí mismo Yo engañarme a mí mismo Yo libremente pequé Y con eso rechacé el proyecto de amor De Dios para mí Y luego más aún Dice aquí el Catecismo Se hizo esclavo del pecado Definitivamente podemos decir Algunos de nosotros No se refiere a mí ¿Por qué? Porque en la actualidad Que nos ha tocado vivir La palabra pecado Se ha vuelto muy lejana Muy distante Es más, simplemente Para muchos La palabra pecado Ya no existe Ya nada es pecado Nada Y pudiera poner ejemplos No lo voy a hacer Porque no me quiero extender mucho Pero piensen ustedes En alguna ofensa a Dios En algún pecado Que ahorita Ustedes saben Que para mucha gente Eso ya no es pecado Que incluso Como dice la palabra de Dios Se enorgullecen De lo que debieran avergonzarse Y escuchamos Cuando llegan Compañeros de trabajo O compañeras de trabajo Que durante el fin de semana Se fueron a tal o cual parte E hicieron esto Y aquello Hicieron y deshicieron Con quien se les puso enfrente Y son casados O tienen compromiso Y lo platican Y vemos como Alrededor de ellos Se juntan varios A escuchar Sus aventuras De lo que hizo El fin de semana Y queda como El héroe Y los escuchamos Como dice No me tomé esto Me tomé aquello Me fui a tal parte Y luego nos conseguimos A no sé quién Y nos fuimos Y nos las llevamos E hicimos esto Y aquello Y todos los demás Con la boca abierta Como si fuera un héroe Se enorgullecen De lo que debieran Avergonzarse Pero no sólo ellos ¿Por qué hablar de ellos Cuando podemos hablar De nosotros mismos? De mí mismo incluso Dije No voy a poner ejemplos Ni de ustedes Ni de mí Pero sí Nos hacemos esclavos Cada uno En su mundo En su ambiente Nos hacemos A veces esclavos De ese pecado Rechazamos entonces El plan de salvación De Dios Para nosotros Aquí es donde entra La cuestión De la necesidad De salvación De que muchas veces Nosotros No nos damos cuenta De eso Pero Dios En su infinito amor Y en su infinita bondad Él no lo pasa por alto Y Él dice Él nos está dando cuenta Que está en pecado Es más Él está engañado Y está creyendo Que está Haciendo las cosas Muy bien Pero Él Sin embargo Sigue adelante Con su plan De salvación Para nosotros Él no abandona La lucha De que regresemos A su casa Al final De nuestras vidas Él sigue adelante Con su plan Y Él Lo lleva a cabo Él Nos regala La revelación La revelación De ese plan De salvación Nos lo regala En la Biblia ¿Por qué? Porque Él quiso Que lo tuviéramos Siempre a la mano Él quiso Que estuviéramos Siempre recordando Ese plan de salvación Y ahí está Y por eso Lo reveló Y por eso Está escrito Y nos lo regala En la Biblia Es Dios Muy especial Porque Él No nos obliga A nada Él Quiere que nosotros Regresemos A su casa Y para eso Tenemos que seguir Ciertas líneas Tenemos que seguir Ciertas indicaciones Ahí está la Biblia ¿Verdad? Para seguir esas indicaciones Es como un instructivo De tránsito En donde Si queremos llegar Tranquilamente A nuestro destino Sin infracciones Y sin problemas Con la policía O con los tránsitos O no ir a salirnos Del camino Pues ahí está la Biblia Como una guía perfecta Para poder Llegar a nuestro destino Pero igual Como una muy buena guía Tú te desvías Si tú te descuidas Pues mira Acá En esta otra parte De la guía Te pongo El camino Para que recompongas El destino Para que Puedas corregir Camino Y Dios Respeta Respeta Esas decisiones Que nosotros Tomamos Pero entonces Algunos Podemos decir ¿Cómo es que Dios Me da el libre albedrío Y sabe Por mi naturaleza Que es muy probable Que voy A fallar Y que me voy A desviar De ese camino Si pero Él quiere Sentirse amado Por nosotros Y por eso Nos da Esa libertad De amarlo O no Cuando le Demostramos Nuestro amor Cuando Seguimos El camino Que Él nos ha Mostrado Cuando Rechazamos Cuando nos salimos De ese camino Cuando no Hacemos Lo que Él Espera De nosotros Cuando no Seguimos Los mandamientos Cuando no Seguimos A su Hijo Cuando no Hacemos Todo lo que Necesitamos Para regresar Al cielo Es Cuando nos Desviamos Del camino Pero Fíjense Que maravilloso Es nuestro Señor Él nos da El libre albedrío Nos da La libertad De que decidamos Si lo queremos O no Si lo queremos Seguir O no Queremos Seguirlo Pero Cuando nosotros Fallamos Fíjense que especial Y aquí volvemos Al tema La salvación Él Nos ha diseñado Un camino Que lleva a Él A su casa Un camino Derechito Un camino Recto Pero nosotros En algún momento Salimos De ese camino Nosotros Salimos De ese camino Él de inmediato Nos hace uno nuevo Que a donde Creen que lleva A Él De nuevo Nosotros Tenemos la disyuntiva Aborto O no aborto Soy infiel O no soy infiel Tomo ese dinero Que no es mío Me lo robo Si o no Con ese hijo Que se porta mal Lo corro De la casa O no Que pasa Ya recibí Mi sueldo Doy para el sustento De la casa O no lo doy Que hago Siempre Están esas decisiones Ahí está El libre albedrío Que hago Hago el bien En algún momento Madre Ya no quiero Ser tan libre De sentirse amado De la falla Levante Levante falsos Esa oportunidad De esa oportunidad De rehacer camino La verdad La falsa De la casa Y no lo doy